¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya sabemos, estamos en víspera del 17 de octubre y usted está levantando la bandera del Frente Todismo al palo. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, yo creo que más que nunca, cuando vemos que se están sacando las caretas y están presentando proyectos de ley, los diputados y senadores de Cambiemos, vulnerando los derechos sociales que nosotros, con nuestra identidad peronista, logramos que la sociedad argentina se lo hiciera para todos, concretamente estoy hablando del proyecto que presenta el senador Lustó para abolir la indemnización por vestido, y que detrás de eso viene toda una cuestión que nosotros conocemos científicamente como Ley Banelco, como lo que ellos denominaban flexibilización laboral, es nada más y nada menos que descartar a las personas para que sean esclavos de quien los contrata para que no tengan ninguna protección ni ningún derecho, y eso no lo vamos a permitir, por eso me parece que el 17 de octubre, que viene a ser como el bautismo de nuestra identidad política en esa Plaza de Mayo, en las fuentes del agua de la plaza, creo que más que nunca mañana, 17 de octubre, y bajo la consigna por los derechos sociales que Perón ha establecido debemos marchar más que nunca a las plazas de cada ciudad, de cada pueblo de la Argentina, que multipliquen las plazas de Mayo que nosotros los vecinos de la ciudad vamos a acudir. Bueno, estamos todos convocados mañana a las 4 de la tarde para efectivamente todas las plazas del país llevar adelante esta movilización por la defensa de nuestros derechos, y en ese sentido queríamos conversar con usted acerca de los planteos que viene, que ha dicho recientemente el Papa ante, en su reunión con los movimientos populares, donde está haciendo un pedido y un ruego, diría yo, para la generación de trabajo digno, para que empezar a hablar de la riqueza y no solamente de la pobreza, ¿nos podría comentar algo al respecto? Bueno, cómo no, acá en la última semana han querido apropiarse de Francisco los que normalmente lo aborrecen por su prédica, por su ejemplo, y al seminario de IDEA, que es donde se juntan los empresarios más poderosos, el Papa planteó el tema de generar trabajo genuino, y porque es totalmente cierto que el subsidio, el plan social, tiene que ser una emergencia. Ni a los señores que estaban reunidos en IDEA, ni a nadie en el mundo le gusta vivir, ser planero, como le denominan ellos, a todos les gusta tener derechos laborales, trabajo junto con sus derechos. Si hay algo, que toda la teología de Francisco, que es la teología del pueblo, desde la exhortación apostólica, que fue su primer trabajo, la alegría del Evangelio, Evangelium Gaudium, donde analiza unas cosas que están tan en boda, que son los paraísos, los que es autodenominado, paraísos fiscales, que para el trabajo son guaridas fiscales, y que acaban de conocerse el domingo pasado en la Argentina cuántos popes poderosos sacan la plata del país, y precisamente el consejo, el mensaje que había mandado el Papa a los empresarios el año pasado era no se lleven la plata afuera, ¿no? En la Argentina, compañera, querida, se discute todo lo que tenga que ver con la pobreza, y nada se discute con la riqueza. La riqueza que esta semana hemos visto, que aparece en esas guaridas, 52.700 veces nombrada la Argentina, siendo el tercer país más nombrado en toda la investigación de este dinero eludido, Los Pandora Papers. Así es, la Argentina debe ser el país que con esos 3.000 millones de dólares que se pagarían en impuestos, según sacaron los investigadores, son 2.900 y pico de millones de dólares lo que tributarían de impuestos, lo que se descubrió ahora en estos Pandora Papers, más lo que se encontró en el Panama Papers, más lo que estamos arriba de los 10.000 millones de dólares que el fisco se pierde de cobrar si tributarían este dinero en lugar de eludirlo y sacarlo afuera para esconderlo y para no pagar tributos. Entonces, eso sí, quizás esos muchos son dueños de algún medio de comunicación que se ponen a hacer documentales y documentales para denostar a la gente pobre, a la gente que tiene que acudir a un plan para poder vivir apenas, ni siquiera con la cuota de dignidad que todo ser humano necesita. Eduardo Valdés, buenas tardes. Te habla Alejandro Ananía, un gusto. Hola Alejandro, un gusto. Te pregunto, y ya que estamos un poco en estos temas, porque pensaba preguntar de otra cosa, pero la conversación vino por acá, y es muy interesante también ver las fuentes, ver las bases de las ideas, ¿vos sabés que leyendo popular un progreso? No sé si lo digo bien, pero bueno, es la encíclica. Bien, bien. Hace unos años. En el de hoy hace unos años me llamó la atención algo que decía que los bienes, primero los bienes del mundo están destinados a todas las personas, y segundo que alcanzan. Es decir, una realidad que hoy en día se está demostrando con la gran acumulación de riqueza. Es decir, también hay un oprimido y un opresor. Entonces, ¿cómo separa el peronismo la auténtica idea peronista como movimiento social, como movimiento humanista, ante esa realidad de injusticia y opresión? Bueno, vos estás trayendo a conversación la encíclica del Papa Paulo VI, la Popular un progreso. Imaginate, creo que es del año 67, 68, por ahí, ¿no? cuando en el mundo no existía el capitalismo productivo, no existía el capitalismo financiero, que no tiene nada que ver con el capitalismo productivo. En esa época no existían los directores de finanzas en cada empresa que valía más la plaza que ponían a timbear que la que ponían a invertir y pagarle el salario a un trabajador. Entonces, si en ese momento el Papa planteaba la necesidad de que el uno a uno de los bienes con lo que es la garantía financiera, fíjate vos que hoy, ¿sabés cuántas...? Viste que cuando vos vas a... A ver si me entienden lo que voy a decir. Viste que cuando vos vas a sacar un crédito para comprarte un departamento, te hacen poner una garantía de un valor más o menos del 80% del valor del departamento, aunque vos tenés el 50%. O sea que si un departamento vale 50, te piden una garantía más o menos de 60, 70, 80. Bien. En el mundo, en esa época, era uno la cantidad de bienes materiales que tenía el mundo y uno era los créditos financieros que se daban. Era uno a uno. ¿Sabés cuánto es hoy? De acuerdo a la timba financiera, pues se inventan timbas que después se conocen eso como las famosas burbujas financieras que terminan reventando y hacen pelota a la humanidad, como la última fue la crisis del 2008 de Lehman Brothers, que se llama la burbuja inmobiliaria. Inventaron una burbuja. Bueno, hay... En este momento hay 272 veces más negocios de la timba financiera que, este... ¿Cómo se llama? Producción. Que bienes materiales. Eso es. Que bienes materiales, claro. Bueno, me parece que se cortó. Me parece que se cortó. Era interesantísimo lo que estaba explicándonos nuestro entrevistado Eduardo Valdés. 200 dijo, 272 veces más... Especulación. Especulación sobre bienes materiales. Sobre producción de... Sobre la producción real que lo que es la economía real. Pero, además, en un planteo absolutamente extractivista, expoleador, saqueador de los recursos esenciales, naturales, el agua, el aire, la tierra, que hacen sostenible la vida del planeta. Es decir, estamos... Que eso quería preguntarle, ¿no? A Eduardo Valdés. Además, estaba dando una introducción. Muy interesante. Él iba a ir al hueso del tema. Exactamente. Iba a ir al hueso del tema de cómo nos paramos ante eso. Yo creo que estaba haciendo la introducción para aclararnos una respuesta. Qué lástima que lo perdimos justo en esa parte. A ver si logramos conectarlo. Porque, bueno... Yo soy masería, nos dicen. Ay, ay, ay. Vaya. Vamos a tener que volver a entrevistarlo porque esto no puede quedar así. Eso no puede quedar así porque nos quedamos... Realmente es asco. Bueno, pero... Como todo buen docente o tal vez buen político te deja a la expectativa, ¿no? Te genera la expectativa. Vean el próximo... Escuchen el próximo capítulo de El Amor es Más Fuerte. Así es. Así es. Recuérdame que estamos entonces en El Amor es Más Fuerte por Radio Rebelde y que nos pueden dejar mensajes al 11-559-56367. Y, bueno... Realmente, muy interesante de todos modos lo que hemos logrado conversar con el diputado nacional Eduardo Valdés quien, Alejandro, está levantando la bandera del Frente Todismo al Palo. Y dice... Él habla del Frente Todismo al Palo para este 17 de octubre para... para marcar, entiendo yo, una bandera unificadora. estamos todos unidos, estamos unidos bajo el Frente Todismo, en el Frente de Todos. No es momento para discutir sobre ismos, ni albertismos, ni cristianismos, ni masismos, ni ningún ismo. Él señala, específicamente, de que eso es una, digamos, una trampa que una, como decía mi abuela, una ñanga, una de hacernos pisar el palito, engañarnos y dividirnos, debilitarnos. Le hacemos el juego, entonces, a aquellos que se concentran en el capital, que concentran las riquezas de lo que estábamos hablando en el marco de la entretención. Exactamente. Y lo que comentabas recién... No, lo conociremos a... a... Lo que comentabas recién, no sé si tendremos que ir a la pausa ya, pero lo que comentabas recién, el extractivismo irracional, destructivo de nuestro medio ambiente, también cuando se da sobre los seres humanos es explotación laboral. Entonces, yo creo que hay un frente común entre quienes venimos, antes que nosotros también, durante décadas, hablando de lo que es la explotación y entre quienes también nos damos cuenta de los grandes problemas medioambientales que existe un hilo de conexión y también debe construirse un frente común de conciencia, ¿no? Porque creo que pasa por ahí. Es la doctrina del perón verde, el perón del modelo argentino para el proyecto nacional bien lo señala, la necesidad de esta protección del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales estratégicos muy de la mano de Pablo VI, como vos habías señalado la encíclica de la popular un progreso. Bueno, mientras vamos discurriendo estos temas, yo sugiero que pasemos a la tanda institucional. de la tanda de la tanda de la tanda Gracias.